Tenemos que tener la perspectiva de Dios sobre el sufrimiento, sobre las dificultades. Ahora, algunas veces no tenemos esa perspectiva, la de Dios, la bíblica. Y la razón es que hay, llamémosle, leyendas urbanas sobre el sufrimiento. Es decir, conceptos erróneos con respecto a lo que es las dificultades, el sufrimiento, las simulaciones o las pruebas en nuestras vidas. Y que no nos permiten ver cómo Dios sí la ve. Y esta noche lo que queremos hacer es eso. Queremos hablar de estas leyendas urbanas del sufrimiento y poder descubrirlas y poder ir a la palabra de Dios y poder tener esa perspectiva de Dios sobre las dificultades, las cuales te permiten entonces poder tener esa buena actitud. Y durante ese tiempo, no digo que no te sufren, sino que tenemos una actitud diferente y podemos ser agradecidos por Dios en ese momento. Así que yo quisiera llevarnos a la primera leyenda urbanas que queremos ver esta noche sobre el sufrimiento. Y la primera es que los creyentes, o mejor dicho, los cristianos, no sufrirán. Y la verdad es que eso no solamente es para nosotros, hay un concepto en el mundo, se le ha dicho a la generación de cristal, miren, ustedes van a ser exitosos, ustedes les va a ir bien en todo, ustedes no van a tener ninguna ansiedad. Y esta generación se está frustrando, se está frustrando porque se dan cuenta que no todo siempre sale bien. Y todas aquellas cosas que padres, a veces, una buena intención, de decirle a ellos que todo les iba a ir bien en la vida, pues se están dando cuenta que no siempre es así. Pero también hay muchas personas y algunas iglesias que están diciendo lo mismo. Nos están diciendo, miren, ustedes ahora son hijos de Dios, no van a sufrir, todo va a estar bien, todo va a ser prosperidad, todo va a venir la bendición de Dios siempre es tu vida. Pero en realidad, esa es una leyenda, esa es un mito. Porque Jesús te lo enseñó así, y quisiera llevarte a un pasaje, que se encuentra en Juan, capítulo 16, te lo voy a leer acá. Juan 16, en el verso 33 dice lo siguiente, está Jesús hablando, y Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. La verdad que Jesús, en sus enseñanzas, siempre fue claro. No nos quiso engañar, no nos quiso decir, miren, todo les va a ir bien. Siempre Él nos dijo eso. Él quería que ustedes y yo supiéramos que no siempre iban a hacer así las cosas.